Hemos aprobado una ley que establece y crea el sistema integrado de seguro agropecuario. Una vieja aspiración del proyecto político encabezado por Capitanich de poder tener en la provincia del Chaco un sistema que garantice sobre todo al pequeño y al mediano productor agropecuario un seguro que esté acompañando al productor ante cada situación compleja que tiene. Nosotros pasamos de tener un exceso hídrico a una falta absoluta y en el medio de ello nos encontramos con temperaturas muy por debajo de la media que correspondería a nuestra ubicación y sin embargo eso cuando ocurre naturalmente afecta al sembradío. De la misma manera, como ha pasado hace no mucho tiempo, situaciones de caída de piedras que generan en la producción una afectación importante. Nunca el pequeño y el mediano productor está cubierto. Con este sistema integrado, con el respaldo del Estado, lo que se busca es que tenga ese seguro multirriesgo.